Oye, Cristian. ¿Qué pasó, viejo? Mira, ¿ya viste la pelona que viene allá? Es un bombón, mi compañero. ¡Salud! ¡Salud, pues! Vamos a invitar a todas las muchachonas que se encuentren por aquí abajo. Vamos a venir un poquito. Vénganse para acá arriba con nosotros. Y aprovechando, compadre, a todos estos bomboncitos que tenemos aquí en el escenario. Vamos a enviarles el tema que se llama El Bombón, el estilo de la decisiva banda. ¡Los Montoya! ¡Los Montoya! ¡Báilele, báilele bonito! Cuando veas que la negra es el borde y menea La cadena que parece licuadora Esquiva el bombón Cuando veas que la negra es el borde y menea La cadena que parece licuadora Esquiva el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón ¡Rico, rico, rico! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sabor! ¡Decisivo! ¡Ay! Y esquiva el bombón Le rimos a brusón Que se baila con pasión Corremos a brusito Que alimenta el corazón Y esquiva el bombón Le rimos a brusón Que se baila con pasión Corremos a brusito Aunque sea despacito Para todas el bombón Para abajo Para abajo Le rimos a brusito Que se baila con pasión Le rimos a brusito Que alimenta el corazón Y esquiva el bombón Le rimos a brusito Que se baila con pasión Le rimos a brusito Aunque sea despacito Para todas ¡El bombón! ¡Ajá! ¡Ay, ahora sí se cansaron!